El paro médico ya va en su segundo día exigiendo o rechazando más bien el seguro único de salud que piensa implementar el gobierno a partir del 1 de enero o del 2 de enero del próximo año. El doctor médico Omar Gandarilla habla sobre este asunto. En este momento el paro solamente es del sector público. ¿Qué es lo que están pidiendo, doctor? Bueno, nosotros queremos pues que la población, primero que el gobierno asuma una responsabilidad real y seria con la población, que no le mienta, que no le engañe, porque ustedes que han ido a los hospitales, a los diferentes hospitales, se dan cuenta de que la atención realmente es precaria, hay muchas carencias. La pobre gente, especialmente la gente mayor, pues tiene que ir a hacer cola de madrugada o a veces la noche anterior. Eso no es posible. Si tuviéramos un gobierno sensible o un político sensible, pues no engañarían al pueblo, no engañarían a la gente. Entonces fíjense que ahorita los hospitales están saturados, están colapsados. Las emergencias, los pacientes tienen que ser atendidos en los pasillos, en sentado. Una persona enferma no puede ser atendida en sentado, tiene que estar en reposo. Las consultas, yo soy médico de la consulta externa del Hospital San Juan de Dios y veo realmente, a mí me reclama la gente, doctor, mire, no me han dado fichas, me cobran 45 bolivianos, porque no he traído una referencia de un centro de primer nivel. Entonces, o si no, cuando estoy llegando, doctor, no he conseguido fichas, por favor, una ficha extra. ¿Qué demanda se debe cubrir para que se implemente ya este segundo universal el próximo año? Primero, que tiene que ser planificado, que tiene que ser consensuado con los actores que somos los que trabajamos en los hospitales y que conocemos la realidad y que estamos de cerca con los enfermos y con las enfermedades, para que así tengamos la posibilidad de darle una mejor atención a la gente. Hasta ahora lo que existe es una precariedad tremenda y que si aumenta la cantidad de personas que requieren los servicios de salud, pues va a empeorar. ¿Se necesita más personas después de una asamblea? No entendí. Luego de esta asamblea que van a realizar, ¿qué podría venirse? ¿Un paro de los servicios de salud? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de consensuar con los otros servicios de salud y hacer de que el movimiento sea mayor para que el gobierno nos dé la importancia necesaria, porque nosotros no estamos haciendo conflictos solamente por hacer, sino porque queremos que la población tenga una mejor atención en salud. Y el doctor Oscar Urenda, que es el secretario de Salud de la Gobernación, ha manifestado que está de acuerdo con el paro de los médicos porque no existen condiciones para aplicar el seguro único de salud, además que apoyarán al mismo siempre y cuando respeten las observaciones. Hemos trabajado técnicamente, hemos abierto las puertas de los hospitales, le hemos dado toda la información que se requiere, pero también le hemos hecho todos los requerimientos para poder implementar el seguro de la Universidad de Salud. Sabemos que llevamos un déficit de muchos años de ítem de salud, le hemos pedido ítem para los hospitales, le hemos pedido recursos económicos, le hemos pedido una ley, que hasta ahora la conocemos, le hemos pedido un paquete de prestaciones que deberíamos dar, que tampoco los conocemos, y nos parece apresurado de que se quiera implementar a partir del 1 de enero porque no están claras las ideas. El Colegio Médico ha hecho observaciones y nosotros coincidimos con muchas de ellas, pero la población debe saber que estamos dispuestos a apoyar para que haya un seguro universal de salud. ¿Qué dice la ley? No la conocemos. Los médicos están exigiendo que se repete la ley 3131, están exigiendo que haya mayor dotación de ítem, que haya estabilidad laboral, que haya equipamiento y mejoramiento de los hospitales, con recursos humanos y con equipos modernos, y eso el gobierno debe tener las condiciones económicas para afrontarlo. ¿Qué nos preocupa además? En la ley actual, que es a los niños hasta los 5 años, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, el gobierno le está debiendo dinero a la alcaldía municipal, y la alcaldía municipal le debe a los hospitales más de 50 millones de bolivianos. Si no hemos podido cumplir económicamente con el primer seguro, ¿cómo vamos a cumplir con el segundo si los recursos no nos están demostrando que son suficientes y que son sostenibles? Porque no están en el presupuesto general del Estado. Obviamente, si hay una oferta de que va a haber salud gratuita, toda la gente que va a las clínicas de menor cuantía, la gente que no tiene condiciones para pagar, va a venir a los hospitales. Va a saturar el sistema. Y si nosotros no los preparamos al sistema, con mayor cantidad de camas de terapia intensiva, con mejores emergencias, con mejores quirófanos, con mayor cantidad de profesionales, el seguro va a ser un desastre. Se lo hemos dicho al ministerio y le hemos hecho requerimientos. Le hemos pedido solamente para los hospitales de tercer nivel 460 ítems de salud. Le hemos pedido alrededor de 70 u 80 millones de bolivianos en equipamiento. Le hemos pedido que se haga cargo de una tercera parte de los ítems que pagamos para que los libera la gobernación de esos recursos para poder pagar algunas prestaciones que se le da a los hospitales, medicamentos, que se le dé la alimentación, el oxígeno, la seguridad, la limpieza de los hospitales, que ahora ya no podríamos pagarlo con los recursos del seguro. Le hemos pedido que se le da a los hospitales que se le da a los hospitales,